El secreto de los años de muchacho Siempre es delante de mí, no pararse, no mirar hacia un lado o hacia el otro O al vacío bajo los pies Mirar hacia adelante con los ojos puestos en el Señor Todo se ha cumplido Yo no soy más que una cigarra que canta y después muere Yo no soy más que una cigarra Yo no soy más que una cigarra que canta y después muere No soy más que una cigarra que canta y después muere No soy más que una cigarra que canta y después muere No soy más que una cigarra que canta y después muere No soy más que una cigarra que canta y después muere No soy más que una cigarra que canta y después muere ¿Qué hacéis ahí abajo? No soy más que una cigarra que canta y después muere No soy más que una cigarra que canta y después muere ¡Fuera! 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 ¿Qué hacéis aquí todavía? ¡Vamos! ¡Mover los pies! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Esperad, quiero hablaros. Soy un amigo. ¿Quién es este? Si alguno de vosotros tiene hambre, encontrará siempre un plato de sopa en mi casa. ¿Quieres burlarte de nosotros? ¡Déjanos en paz! ¡Danos trabajo si tienes! ¡Queremos trabajo, no caridad! ¡Quien crees que eres! Sé que no me odiáis. Lo único que queréis es defenderos, porque tenéis miedo. ¡Fuera! ¡Vévanos en paz! ¡Vuelva a su iglesia, padre! ¡Márchese! Sí, lo sé. Tenéis miedo. Pero yo soy vuestro amigo. Antes o después volveremos a vernos. No me rindo. No bromees. ¿Por qué la tienen tomada con ese cura? ¿Por qué no se pueden salir con la suya? Unos son amigos de los patronos. ¡Exacto! Sínderes. ¡Hacto! ¡Muy bien! ¡Qué rindo, síndrome! ¡Me quiera vernos! ¡Tranquilo, me quiera vernos! Si bienvenido! ¡¡Qué rindo! ¡Qué rindo! ¡¿Qué es lo que hacéis?! Las gorras. ¡Quitaos las gorras! Cuántos amigos, y qué jóvenes son. Entonces la madre le dijo que no había más vino. Y una boda sin vino no es muy divertida, ¿verdad? Sí, claro, muy divertida. Pero Jesús trató de hacerla comprender que en su momento no había llegado. Él no podía manifestarse aún, y menos en una fiesta, mientras todos comían. La madre continuó insistiendo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, obedeció, como hacen todos los buenos hijos. Así que hizo llamar a los criados y les pidió que le llevaran tinajas llenas de agua. ¿Y después qué hizo? ¿Eh? Jesús convirtió el agua en qué? En vino. Muy bien, muy bien. ¿Os gustan los evangelios, verdad? Vamos, vamos, pon el dinero. Tú tampoco lo has puesto. Aquí está lo mío. Yo guardo las monedas. Juega, juega. Vamos, juega. Seis y cuatro, es mío. ¡Venga! No, no lo toques. ¡Venga, no lo toques! ¡Ese dinero es mío! ¡Quietos las manos! ¡No toques nada! ¡Déjase dinero! ¡Este no lo he puesto! ¡No vale! ¡Venga, empecemos! ¡Vamos, tira! ¿Qué haces? ¡No ves! ¡Eso es suelto! 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 ¡Vamos, tira! ¿Tú qué quieres? ¡Eh, vuelve! ¡Eh, buen tr Jahrtas! ¡Venga, déja! ¡Venga! ¡Lárguese de aquí! ¡Contesta! ¿Qué quieres? ¡eh! ¡El dinero! ¡Lleva a veros! ¿Qué hacéis? ¿Os habéis vuelto locos? ¡Lleva a veros! ¡Papá, de cuidado! ¡Juegue! ¡Papá! 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 ¡Déjame! ¡Suelta! ¡Eh, ven aquí! ¿Quieres? ¿Qué es Cámpano, un cura que trata delincuentes? ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Caramelos! 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 ¿Quién quiere comprar mis caramelos? ¿Qué caramelos? ¿Quién quiere comprarlos? ¡Esto no es un mercado! ¿Cuánto me ofrecéis por mis caramelos? No me iré hasta que los haya vendido todos. Por favor, explíqueme. ¿Es verdad que lo ha robado? ¿Usted explíqueme una cosa? ¿Cree que para ganar un puñado de caramelos son necesarios juegos de azar en las calles, blasfemar y pelearse como animales salvajes? Yo creo que los animales no comen caramelos. ¡Exacto! Eso es. Y además, por cada blasfemia, el diablo da al blasfemo una patada en el trasero cuando va al infierno. De acuerdo. ¿Qué piensa hacer? ¿Nos devuelve nuestro dinero o piensa quedárselo como multa por nuestras blasfemias? ¿Cómo te llamas? Giuseppe. Vamos, muchachos. Con paciencia, Giuseppe. Ahora tú y tus amigos comed con nosotros. Después verás cómo terminaremos siendo amigos. Es inevitable. Si continuáis jugándoos el dinero y peleándoos, terminaréis odiándoos como enemigos. ¿Lo comprendéis? La puerta siempre está abierta si queréis volver. Seréis bienvenidos. Yo siempre estaré aquí. Aquí está vuestro dinero. ¿Dónde está? Aquí está. Cógelo. ¿Qué hace? ¿Juegos de manos? Nos lo da. Toma. No lo hagas desaparecer. ¿Eh? Bravo. Es usted un buen tipo, don Bosco. Adiós. Hasta la vista, don Bosco. Algunos volverán. Otros no. Como siempre. Don Bosco, los dueños del terreno nos han dado el ultimátum. Tarde o temprano tendremos que marcharnos también de aquí. ¿Qué será de estos muchachos? Para muchos de ellos somos una de sus pocas esperanzas. Las canteras rebosan de muchachos a bajo precio y ellos se niegan a aceptarlo. Se disputan un puesto a base de puñetazos, pedradas, navajazos y sigue llegando mano de obra de los valles y de las montañas. Las barracas son insuficientes. Crece la miseria y la depravación. Turín se engrandece. Se vuelve cada vez más importante. Y son estos pobres muchachos los que pagan el precio más alto. Pronto no podremos ofrecerles ni siquiera nuestra pobre casa. ¡Te mataré, descansiado! ¡Maldito sea! ¡Contadme! ¡Contadme! ¡Dejadme! ¡Que voy a romper la cara! ¡Descansiado! Lo siento muchísimo, don Bosco, pero necesitamos el terreno y deben marcharse. Tenemos otros proyectos, debe comprenderlo. Sus muchachos perturban la tranquilidad pública y la gente la toma con nosotros. Olvida el dinero que nos debe, pero el terreno tenemos que recuperarlo. Corre, llegas tarde. Les concederemos todavía dos semanas para que se vayan de aquí. ¿Lo han entendido bien? Dos semanas. Créanos, nos disgusta mucho, don Bosco. Hasta la vista y buena suerte. Y tómeselo con un poco más de calma. Bueno, no se desespere. Puede que consigamos algo, echemos a los mayores y quedémonos con unos veinte de los más pequeños para el catecismo. No, no. Debemos quedarnos con todos. E incluso más. ¡Incluso más! Entonces, ¿quién va a ir mañana? ¡Yo! Está bien, pero sed puntuales. ¿De acuerdo? Te ruego que me respondas, señor. ¿Dónde debo llevar a estos muchachos? Dime qué debo hacer. Perdón, ¿don Bosco? Mi nombre es Pancracio Soave. Tengo una fábrica de sosas y jabones. Si busca algo, no es el día. No, 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 no. No quiero venderme nada. Usted es don Bosco, ¿verdad? Sí, soy yo. Muy bien. Me han dicho que está buscando un sitio para usar como laboratorio. ¿No es así? No como laboratorio, como oratorio. Bueno, no veo la diferencia. Pero si quiere un sitio en donde estar, sé donde ayudo. Fe y confianza en Dios siempre. ¿Cómo dice? ¿Ha dicho usted algo? ¿Eh? No, 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 nada. ¿Qué me decía? Bien, si quiere venir conmigo a echar un vistazo. Adelante, don Bosco. Aquí hay espacio, aire fresco y tranquilidad. Venga, venga. Se sentirá muy bien. Palabra de Pinardi. No, 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 no. El lugar que le tengo reservado está allí. No, 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 no. Podría servir como almacén o como leñera. Pero a mí no me sirve. Es muy bajo. Podrá modificar lo que quiera. Se cava un poco y así se aumenta la altura del techo. Sería un honor para mí tener aquí su laboratorio. Es un oratorio. Mejor aún. Yo soy cantante. Tal vez podría cantar en las misas. Y traeré dos sillas. Una para mí y otra para mi mujer. La idea de tener una iglesia en su casa parece hacerle muy feliz. Le propongo una cosa. Oigámosla. Si usted rebaja el nivel del terreno al menos 50 centímetros, acepto su hospitalidad. De acuerdo. Además, si me adquira el prado, estoy dispuesto a darle 300 liras al año. Bueno, digamos que sean 320 y cerramos el trato. Trato hecho. El domingo estaré aquí con mis muchachos. Muy bien. Haré que esté todo en orden. Aquí cerca hay una casa de mala fama, ¿verdad? Sí. La jardinera. Es esa de ahí abajo. ¿Cómo lo sabe? No sé. Lo he soñado. Esta noche u otra noche no lo recuerdo. De verdad, ¿has soñado con la jardinera? Sí, pero no se preocupe. Yo sueño mucho. Muchachos, la misa va a empezar. Vamos, vamos. Mateos, vamos. Adelante, muchachos. Vamos a llegar tarde. Adelante, muchachos. 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 Tenemos solo una campanita, pero es suficiente. Es Pascua de Resurrección también para nosotros. Y estamos todavía todos juntos, vosotros y yo, jóvenes amigos, y eso es lo que importa. Es el don más precioso que el Señor nos podría hacer. Ahora recemos. Padre nuestro que estás en la Cielo, santificado sea tu amor, venga a los años de tu reino, hágase tu voluntad, Señor. El pan nuestro es igual, amén, 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 amén. Cambiamos, compañido, un bosco que aspeta la joya perfecta. ¿Puedes? Sí. Dame, don Bosco. Ah, ¿me traes el martillo? Gracias. Muy bien. Otra vez. Arriba. Cambiamos, compañido, un bosco que aspeta la joya perfecta. Don Bosco. ¿Quién podía haberlo imaginado hace tan solo una semana? Ah. El tiempo es gratuito, nos invita a golero. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Andiamo, compañido, un bosco que aspeta la joya perfecta si desta nel cuore. El tiempo es gratuito, nos invita a golero. ¡Ah! ¡Asquerosa! ¡Ah! 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 ¡Si enverguenza! ¡Te voy a matar! ¡Te la voy a matar! ¡Garra! ¡Estás creído! ¡Te mataré! ¡Ven aquí! ¡Quieta! ¡Quieta las dos! ¡A trabajar! ¡Te la voy a matar! ¡Los clientes, espérala! ¡Miren, se están pegando! ¡Se están pegando! ¡Miren, chicos! ¡Que te mata, ¡qué te mata! ¡Qué te mata! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Ven aquí! ¡Que no escapen! ¡Ven aquí! ¡Que te mato! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Garra! ¡No! 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 Esperad aquí. No os mováis. ¡Basta! ¡Basta! ¡Soctao! ¡Quietas! ¡Basta! ¡He dicho que basta! ¡Maldita sea! Recreaos vosotras solas en vuestro pecado. Yo rogaré al Señor que tenga piedad de vuestras almas. Pero os digo una cosa. ¡Escuchadme bien todos! Ninguno de nosotros se salvará si solo uno de mis muchachos se pierde por culpa vuestra. Ahora marchaos. Lejos del vicio. Lejos de la depravación. Y de donde el aire esté limpio. Recuperad vuestra inocencia. ¡No! 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 l, 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 m, m, v, l, v, r, f, t, f, t, u, u, v, o, v, o, v, 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 v. Muy bien. ¿Ahora qué quiere probarlo? ¡Pero! 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 ¿Qué buscas? Yo quisiera ver a Don Bosco. Está allí, con los chicos. Querría hablar con él, ¿es posible? No, ahora no. Está dando clase a los más pequeños. Está bien, ya volveré. ¿Por quién murió Jesucristo? Por todas nosotras las burros. Por hoy se acabó. Idos a casa. Adiós. Adiós. Hasta el domingo. Adiós. 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 casa. Además, estoy acostumbrada a caminar de noche. ¿No tienes miedo? Sí, pero tengo que volver a mi casa. Espera, te acompañaré. Por la noche se pueden tener encuentros desagradables. ¿Qué pasa? No tienes trabajo esta noche. Pues no estás nada mal. Ven, entra a mi casa. Jugaremos a la brisca. ¿Cómo te llamas? Lina, ¿y tú? Giuseppe. ¿Qué querías preguntarle a don Bosco? ¿Qué podría hacer para dejarte trabajar en la jardinera? Porque en casa necesitamos el dinero, cinco liras a la semana. Para nosotros es mucho. Aquí es donde vivo. Muchas gracias. Puede que volvamos a vernos. Tú trabajas cerca del oratorio. Sí, es cierto, pero no creo que vuelva. No tengo valor. Verás cómo encontraremos una solución. Así no tendrás que trabajar en ese sitio horrible. Yo te ayudaré. Cuidado. Cuidado, cuidado. Así es. ¡Gracias! Paolo, ven aquí. Me han dicho que le has pegado a un chico más pequeño que él. Sí, pero fue él quien empezó. Ya. No quiero volver a verte pelear con los otros chicos. ¿De acuerdo? ¿Lo has entendido? Sí, vale. Sí, vale. No, 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 no. Sí, por favor. Ahora no puedo. En otro momento. En otro momento. Seguid vosotros. Divertidos. Ahora vais a ver. Gracias, muchas gracias. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ja, ja, ja! 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 No solo deben ser amados, deben saber que hay quien les ama. ¡Vamos, subamosle en hombro! Ya está bien. ¡Bajadme, muchachos! ¡Bajadme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! ¡Ahora, bajadme! ¡Bajadme, por favor! ¡Bajadme! Gracias. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Banana! 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 ¡Don Bosco! Se ha desbañado. Mira, le sale sangre de la boca. ¡Don Bosco! Ha perdido el sentido. ¡Don Borel! ¡Don Borel! ¡Venga aquí, Don Borel! ¿Qué pasa? ¿Se encuentra mal? ¡No respira! ¿Qué tiene? ¡Está muerto! No contesta. Tenemos que ayudarle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se habrá recuperado. Madre, ¿cómo está Don Bosco? Solo queremos verle. Por favor, déjenos entrar. No se puede. No, el doctor ha dicho que no puede recibir visitas. Solo un momento. Esperad aquí. y rizado por él. Y rizado por él. Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo está? Vamos, muchachos. Acostaos. Quizá el Señor escuche vuestras plegarias. Sí, eso espero. Muchachos, vamos a rezar todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea hombre. Venga a nosotros, Rey. Hágase tu casa a la tierra. Gracias. 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 Ha habido un pacto entre vosotros y el cielo. Vuestras plegarias han sido escuchadas. El Señor ha decidido que debo continuar viviendo. Porque nosotros tenemos necesidad los unos de los otros. Y yo, sobre todo, os necesito a vosotros. Y yo, sobre todo, os debo la vida. Os debo la vida. De ahora en adelante, la dedicaré a vosotros. Así será, os lo prometo. De ahora en adelante, me entrego a todos los jóvenes. O no es, que es, solamente a los jóvenes. Y que, solamente a los jóvenes, solamente a vosotros. Y que, solamente a los jóvenes, a los jóvenes. No, tú vas a volver a trabajar allí. ¿No sabes que hay muchas chicas que pagarían porque las vieran en la jardinera? Pues yo no quiero, no pienso volver y basta. No pienso ir ni aunque me mates. ¿Y tú? ¿No piensas decir nada? También es tu hija, ¿no? ¿Mi hija? ¿Quién sabe? Yo tengo mis dudas. ¿Te decides? ¡No! Escúchame, ¿te decides o te mato? Te mato, ¿me entiendes? En mi casa no quiero a nadie que coma gratis. ¡Márchate de aquí! En la jardinera me ponen las manos encima. Un hombre intentó romperme el vestido. Si te lo rompen, te comprarán otro más bonito. En vez de estar aquí metida en este agujero asqueroso, estúpida, podrías vivir como una gran señora. Vas a volver ahora mismo. Si yo tuviera tus años, he dicho que sí. Vas y te quedas. Tienes que mantenernos, ¿lo entiendes sí o no? Tienes 16 años, espabílate. ¡Vamos! Si quieres volver a casa, trae dinero. Te he dicho que vayas. ¡Fuera! ¡Vamos, fuera! Buenas noches, preciosas. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre, abre! ¡Madre! ¡Madre, abre la puerta! ¡Te lo ruego, padre! ¡Madre, déjame entrar! ¡Por favor, padre! ¡Vamos, ven conmigo! ¡Fuera! ¡Nina, nina! ¡No! ¡No quiero volver más a la jardinera! No tienes por qué volver. ¿Pero a dónde voy? Yo te encontraré un sitio. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven conmigo! Yo antes vivía aquí. Antes de ir al oratorio. Anda, siéntate y descansa. Esta es un poco mejor. Sí, pero mañana, ¿qué puedo hacer? Tú, espérame aquí. No te preocupes. Yo me ocuparé de ti. ¡Viva la República! ¡Ajo el gobierno! ¡Viva la República! 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 Sí, ha ido a buscar más estudiantes, traerán mucha gente. ¿Dónde habéis quedado? En el ayuntamiento. Pero nada de violencias. Esta vez tendrán que oírnos a la fuerza. ¡Abajo! ¡Queremos justicia! ¡Luchamos por nuestros hermanos! ¡Todos conmigo! Lo ve, quieren reformas y tiran piedras. Amenazan el orden constituido. Turín se está haciendo demasiado grande. Las fábricas, los inmigrantes, la expansión de los edificios. Problemas nuevos y graves, querido Don Bosco. Quizá esté en peligro el futuro del Estado, de todo el país. Es como si no fuera suficiente. Usted se mete a reunir a todos esos muchachos. ¿Sabe qué le digo, Marqués Cabur? El futuro para mí son esos muchachos. Esos pobres chicos. Juntándolos a todos acrecienta el peligro, los convierte en agitadores. Ya me han hablado de sus expediciones a los bajos fondos. A los barrios pobres, siempre buscando ladrones y vagabundos. Es el único modo para arrancarles de la miseria y proporcionarles esperanza y fe. Quiero construir un refugio donde puedan rezar y sonreír. Aprender a leer y escribir. Aprender un oficio. Y quizá aprender concretamente a construir ese famoso futuro del que está hablando. No, usted está perdiendo el tiempo. Es obvio que no me he explicado claramente. Tengo el desagradable deber de convencer a sus bienhechores de que le retiren su ayuda. Este es un momento crítico. Debo prohibir todo tipo de reuniones. Y me veré obligado a bloquear sus peligrosos planes. Pero si yo ahora abandono a mis muchachos, esta ciudad no tendrá futuro. Y con todo respeto, te recuerdo, señor, que solo debo rendir cuentas a mi arzobispo. ¿Y si también el arzobispo se opusiera, usted se sometería? Bueno, no digo que no pueda oponerse. Pero después de escuchar mis razones... ¡Ya basta! No estoy aquí para discutir con usted. Le advierto que sus reuniones están prohibidas. Y esto es una orden. ¡Obedezca! No puedo hacerlo. ¿Se revela? ¿Es usted un hombre peligroso? Yo mismo iré a hablar con su arzobispo. Y él será quien le detenga. ¡Alto! ¡Alto! ¡Qué tío! ¡Alto! 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 ¡Venid! ¡Venid conmigo! ¡Iremos por el otro lado! ¡Estaremos por detrás! ¡Venid! 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 ¡Vaya, señor, equipadro! ¿Quién está asaltado? ¿Quién está asaltado? No os preocupéis por mí. ¡Los mías! 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 Solo esperan un pretexto. ¿Queréis hacerles el juego? ¿Queréis haceros matar? ¡Quieto! Tira esa piedra y te disparará. Esa es lo que queréis. Váyase, padre. Sabemos que está de su parte. Ha estado con Kabú. ¡Puede! 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 ¿Guido y Anselmo? También los han arrestado. Yo estaba allí cuando los detuvieron. ¿Cuál es el balance? Siete arrestados y diez heridos. Podía haber sido peor. Y podía haber sido mejor. Si no hubiera sido por aquel cura. Él ya sabía que nos iban a disparar. Se lo habrá sugerido a Camus. Es verdad, ha sido él. Es cierto, está siempre por los chicos de Puerta Palacio. Quiere organizar un ejército contrarrevolucionario. ¿Alguien le conoce? Sí, yo le conozco. Se llama Don Bosco. Acoge a los vagabundos y a los desbandados. Estarían con nosotros si él no les llenase la cabeza con esas tonterías contra el progreso. Ese cura debe ser eliminado enseguida. Es un hombre peligroso. ¿Eliminado? ¿No crees que exageras? Será mejor no perder la cabeza. ¿Sabéis que tiene trescientos o cuatrocientos, muchachos? ¡Trescientos o cuatrocientos! ¡Os dais cuenta! ¿Tantos? Si tuviéramos a nuestro lado solo la mitad seríamos afortunados. No tenemos otra solución. Tenemos que librarnos de ese cura. Muy bien, Johnny. Aldo, explícame cómo se les pone la suela a los zapatos. Primero se agarra el cuero. El cuero. Toma. Y después los... los clavos. Eso es. Toma un clavo. Y ahora que tenemos el clavo, ¿qué se hace? Se agarra el martillo. Muy bien. Y después... ¡Ah! ¡Don Bosco! Quedaos aquí. No os mováis. Don Bosco, ¿qué ha pasado? Está herido. ¿Qué ha ocurrido, Don Bosco? No os preocupéis. Solo es otra espina. Otra espina. ¿Por cuánto tiempo tengo que estar aquí? No mucho. He de hablar con Don Bosco. Quería hacerlo hoy, pero han intentado matarle. Dios mío. ¿Quién ha sido? No lo sé. Tiene muchos enemigos. ¿Cómo es posible? Hoy día tienes que estar de un lado o de otro. Si no estás de parte de nadie, todos están contra ti. Pero a Don Bosco no le importa nada, ni siquiera el hecho de que le hayan disparado. Una espina, dicho. Solo es otra espina. Con él no se puede razonar. ¿No podría ser que lo haya dicho para no asustaros? No. De todas formas, debes protegerle. No te preocupes por mí. Ve con Don Bosco. Procura estar siempre cerca de él. No le dejes nunca, ni siquiera un momento. Está bien. Adiós. Adiós, Joseph. Don Bosco, he sabido que hoy ha recibido otras amenazas y apertencias. No debes salir solo después de la puesta de sol. Es demasiado peligroso. ¿Ves, hijo mío, como tienes poca fe? Si el señor ha decidido darme enemigos sobre la tierra, me enseñará también a defenderme. ¿No tengo razón? Sí. ¿Cómo está la muchacha? ¿Qué muchacha? Contéstame. ¿Qué? ¿Cómo ha sabido de ella? No habrá estado espiándome. No tengo necesidad de espiar, yo lo sé. Es esa que trabaja en la jardinera, ¿verdad? La sirvienta, ¿no es esa? Sí. Aunque ya no trabaja allí. Me alegra saberlo. Pero su madre la ha echado de casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, por fin, Don Bosco. Estábamos esperándole. He venido en cuanto he recibido el mensaje. ¿Dónde está el enfermo que debo confesar? Ahí dentro. No es necesario que sus muchachos se queden a esperarle. Nosotros le acompañaremos a casa. No importa. Se quedarán aquí fuera respirando un poco de aire fresco. Como quiera. Buenas noches, Don Bosco. Buenas noches. A su salud, Don Bosco. A su salud. Buenas noches, Don Bosco. ¿Dónde está el enfermo? Espere. Coma algunas castañas con nosotros. No, no, se lo agradezco. Ya he comido. Bueno, al menos bébase un vaso de nuestro vino. Es excepcional. Es de Asti. No bebo nunca entre comidas. He venido para confesar a su amigo que se está muriendo. Le ruego que me lleve a su lado. Antes ha de beber con nosotros. Pruébelo. Es de una buena cosecha. No. No, gracias. ¿Rechaza nuestro vino? No me apetece beber. Sin embargo, va a beber. Por las buenas o por las malas, me ha entendido. Vamos, beba. No tengo algunas ganas de beber. Basta de tonterías. Beba. Vamos, beba. Beba. Le he dicho que beba. Vamos. Don Bosco, ¿qué ocurre? ¿Pero qué le pasa, don Bosco? Solo le hemos ofrecido un vaso de vino. Sí, de una botella especial. Una cosecha muy rara, imagino. Creo que era yo el hombre que iba a morir. Tengo razón. Giuseppe. 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 Giuseppe me lo ha contado todo. ¿Por qué no ha venido con usted? Porque no sabe que estoy aquí. Le quieres mucho, ¿verdad? Sí. No me gusta que estés aquí sola. Es peligroso. Lo sé. Tengo siempre mucho miedo. Pero no le he dicho nada a Giuseppe porque ya tiene tantas preocupaciones. Él me ha ayudado mucho. ¿Querrías trabajar? Claro. Bien. Escúchame. Conozco a una viuda que tiene una tienda y necesita a alguien que la ayude. Te dará comida, alojamiento y algo de dinero para tus gastos. Es una buena mujer y estoy seguro de que le gustará tener compañía, además de alguna ayuda. ¿Qué me dices? ¿Quieres ir? No veo la hora. Bien. ¿Sabes leer? Sí, más o menos. Ah, perfecto. Te escribo la dirección. ¿Cuándo puedo ir? Enseguida. Lo antes posible. Gracias. Se lo agradezco mucho. ¿Cómo podré pagárselo? Consérvate como eres. Y continúa con Giuseppe. ¿Ah? Castañas, castañas, calentitas, calentitas. Castañas, calentitas. Y cuestan poco. Veamos, necesito tres muchachos muy robustos. Tú, ven aquí. Dos. Tú, tres. Basta. Volved mañana. Mañana, fuera. Y recordad que aquí las leyes las hacemos nosotros, ¿entendido? Marchaos. Volved mañana. Basta por hoy. Uno. Dos. Tres. Gracias, padre. Todos. Gracias, padre. Lo agradecemos mucho. Gracias. Ven. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo va el trabajo? Don Bosco. Ah, la nueva impresora. Y yo tengo nuevos amigos que tienen muchas ganas de trabajar. Sí, sí, sí. Pero, pero dígame, ¿cómo piensa pagar todo esto? Yo te diré cómo. Arremangándonos todos las mangas. Nosotros y también ellos. Debemos preparar a nuestros muchachos para un futuro industrial, porque en el porvenir la industria será muy importante. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú desde cuándo estás aquí? He llegado hasta mañana. Muy bien. Entonces debes aprender una cosa. Cuando estés cansado, paras, ¿eh? Esto no es una fábrica. Estás entre amigos. ¿De acuerdo? Ahora descansa un poco. Ah, mirad, es fantástico nuestra nueva impresora. Ahora todos debéis aprender a usarla. Yo sé cómo funciona. Ah, estupendo. Entonces puedes enseñárnoslo a nosotros. Sí, señor. Debo recordarle que tenemos que pagar el alquiler dentro de un mes. Bueno, si no podemos pagarlo dentro de un mes, lo pagaremos dentro de dos o dentro de tres. Don Bosco. Don Bosco, ya hemos terminado. Ah, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué habéis hecho. Ah. Muy bonito, ¿verdad? Sí. Ese cura es un supercibado. Si continúa así, nuestros obreros pretenderán ganar más y trabajar menos. Imagínese, ¿no hace trabajar a los niños más de ocho horas? Esta es la verdadera revolución, no lo que queremos hacer por las tallas. Ya. Yo creo, sin embargo, que exageráis. Don Bosco es un hombre muy respetado. Aparta a los muchachos de las calles. Les da una casa. Muchas de mis amigas procuran ayudarle. La generosidad de sus amigas obtiene una mala respuesta. Las ideas de ese don Bosco son peligrosas. Hemos de conseguir que cierre sus talleres y cuanto antes. Pero, ¿cómo cree que conseguirá convencerle? Con la persuasión. ¿Y si se negase a obedecer? Hay gente pobre que hace cualquier cosa por un poco de dinero. Agradezcámosle al señor el habernos dado, pobres. Le hemos hecho una generosa oferta. Le liberamos de las deudas y metemos a sus muchachos a trabajar en una fábrica, naturalmente a condición de que cierre su laboratorio. Como ve, usted sale ganando en todo. No, su oferta no me interesa. ¿Está bromeando? Usted no intenta ni siquiera comprender. Su actitud es ofensiva. Lo siento mucho. Pero para mí el asunto está cerrado. Para nosotros no, se lo aseguro. Basta de palabrería. Pero, cuando usted salga solo por la noche, felicítese si vuelve a casa sano y salvo. ¿Cómo se permite amenazarme? Yo soy un campesino. Usted es un señor, pero conmigo no se juega. Porque los campesinos saben matirse. ¿Es eso lo que quiere? Bien, matámonos. ¿No? A mí tampoco me gusta. Porque la verdadera fuerza de un cura está en la paciencia y en la humildad. Giuseppe. Aquí estoy, don Bosco. Acompaña a estos señores hasta la cancela. Parece ser que han olvidado el camino. Acompaña a estos señores hasta la cancela. No, no, no. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo, ya le has asustado bastante, ¿no? ¿No querrás hacerlo pedazos? Bueno, bueno, tranquilízate. Dime, ¿quién es tu amo? ¿Has llegado en el momento oportuno? Ah, lo he entendido. Te ha enviado el cielo. ¿Eh? ¿Y a ti por el contrario? ¿Quién te ha mandado? ¿Por qué querías matarme? Me han pagado, don Bosco. Necesitaba el dinero. Tengo hambre. Pobre hombre. Vamos, ven conmigo. Tú también. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Una desgracia. Estoy desesperada. No quería molestarle a Don Bosco, pero necesitaba hablar con alguien. Ha sido culpa mía. ¿Qué es culpa tuya? ¿Dónde está Giuseppe? Hace una semana que no le veo. Le han arrestado. Se lo han llevado al nuevo reformatorio. A la generala. ¿Por qué? Me dijo que había encontrado un trabajo. Me dijo, guárdate el dinero, así no lo gastaré. Ha dicho que era para nosotros. Tranquilízate. Cuéntame lo que ha pasado. No era verdad. No había encontrado trabajo. Se había juntado otra vez con la banda en la que estaba antes de ir con usted. Estaba muy nervioso. Quería ganar mucho dinero para que pudiéramos casarnos enseguida. Yo le dije que podía esperar. Toda la vida si hubiera sido necesario. Sí, pero no quiso escucharme. Y ha empezado a robar otra vez. No. Sí, pero no se veía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres confesarte? Perdóname, padre, porque yo he pecado. Mi querido don Bosco, aunque nuestras opiniones son distintas, debo decirle que siento por usted una gran estima y respeto, porque tiene a tantos pobres muchachos alejados de las calles. Con lo cual le ahorra a nuestro gobierno muchos problemas y muchos gastos. Pero lo que ha venido a pedirme... es realmente difícil. Imposible. Pero... ¿Pido solo una autorización para un paseo por el campo? Sí, cierto, pero no es eso solo, don Bosco. Quiere llevar con usted a todos esos jóvenes que están cumpliendo condena en la general. Resumiendo, usted está bromeando, ¿no es así? No puede hablar en serio. Hablo muy en serio. Sí, pero ¿no piensa en todos aquellos que podrían escaparse? ¿Escaparse? No, ninguno se escapará. Volverán todos, conmigo. Le doy mi palabra. Bueno, no creo que un poco de aire fresco pueda perjudicar a esos muchachos. Está bien. De todos modos, para estar seguro de que no se entusiasmen demasiado con tanto espacio y tanta libertad, pondré carabinieri de paisano a lo largo del camino. No, 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 por favor, señor ministro. En eso no estoy de acuerdo. Volverán todos. Y si alguno se escapa, yo iré en su lugar a la prisión. Escuche, mi querido, mi querido don Bosco. No imagina siquiera cuánta gente sería feliz si le metiera bajo llave por un tiempo. Vamos, don Bosco, sea realista. Sin la ayuda de los carabinieri no conseguiría hacer volver ni siquiera una de sus ovejitas. Estoy seguro de que se equivoca. Créame. Yo lo sé. Quizá, tal vez tenga razón. Quiero concederle la posibilidad de llevar a efecto su saludable paseo por el campo, don Bosco. No, mon, please, vacía. Seguido. Comence, 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 comence. Comence, 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 comence. Esfera, dame la mano. Gracias. Esfera, dame la mano. Gracias, don Bosco. Este vino es realmente bueno. Mira, allí está Lina. Gracias. 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 Un. Dos. tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Don Bosco, no salen las cuentas. Sí, lo sé. Falta uno. Y ahora, según usted, ¿qué debemos hacer? Esperar. Está bien. Pues va a nomin抽. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conocéis mi sueño, mi ambición, pero es imposible realizar un sueño solo. Si vosotros tenéis el coraje de ayudarme, podremos realizar un milagro juntos. Y si trabajamos todos unidos, estoy seguro de que la Virgen nos recompensará con nuevas escuelas, nuevas iglesias, colegios, talleres y con muchos otros sacerdotes que nos ayudarán y un día uno de vosotros será obispo. La Virgen María desea que fundemos una comunidad, una sociedad religiosa. He pensado mucho en qué nombre darle y he decidido llamarla Los Salesianos, en honor de San Francisco de Sales, nuestro santo patrón del Piamonte, que nos ha servido de ejemplo por su gran caridad con los pobres. Los Salesianos, yo os prometo pan, trabajo y el paraíso. No quería estar en la piel de Don Bosco. Ah, Don Bosco. Ahora que Monseñor Ricardi nos ha dejado para encontrar la paz de Dios, me toca a mí poner un poco de orden en esa congregación suya sin ninguna disciplina. Estoy muy preocupado. Puede ser que usted tenga firmemente en sus manos su oratorio, la familia de los Salesianos. Puede ser, no digo que no. Pero quien lo mira desde fuera como yo, tiene la impresión de un gran caos. No puedo dejar las cosas como están. Lo siento, pero debo intervenir. Y tengo autoridad. Excelencia. La realidad es distinta a como se la han pintado. Mi casa es solo un pobre refugio para la gente pobre. ¿Y cuántos de sus muchachos tienen una verdadera vocación? Hasta ahora son más de 150. ¿Y si usted muriera? Alguno tomará mi puesto. Explíqueme una cosa. ¿Por qué quiere que esa familia suya no esté sometida a mi autoridad? Porque mis esperanzas van más allá. Y con la ayuda del Señor, lo que yo he iniciado no morirá nunca, porque es algo justo. Veo esta obra completa. Veo iglesias. Veo escuelas, talleres, campos de juego para todos mis muchachos. Para todos los muchachos del mundo. Para los olvidados, los abandonados. Los predilectos de Dios. ¿Y cómo llevará a cabo todo esto? ¿Sí? Todas sus misiones. No lo sé. Espero que el Señor nos ayudará.